Hay muchos jugadores que brindarán a fin de año con la intención de que el destino cambie, de que se le abra una puerta en la selección argentina. Hablemos de aquellos jugadores que Leonel Scaloni no convocó durante el año 2021. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. En este caso es para hacer una especie de juego. La idea es compartir un equipo, un once, que Leonel Scaloni no convocó en este año 2021 y que en algún momento tuvieron nivel para estar en la selección o soñaron con el llamado por parte del cuerpo técnico del seleccionado argentino. Empecemos por el arquero que es Walter Benítez, arquero del Niza. Viene de muy buenos años en el fútbol francés hace tiempo, el ex arquero de Quilmes. Fue figura contra el Paris Saint Germain hace muy poco. Es un arquero pedido por la gente que sigue el fútbol europeo para la selección argentina. Y en ese momento que se llamaba Rulli, que apareció nuevamente Andrada, que Ledesma había sido dejado de lado. Imaginamos que podría haber llegado la oportunidad para Walter Benítez de formar parte del seleccionado argentino. Un hombre que siempre se mostró esperanzado con formar parte de nuestra selección y nunca le ha tocado. Hoy por hoy tramitando la nacionalidad francesa, algo que le permitiría ser parte del seleccionado francés, pero siempre que le han preguntado, él antepone a la selección argentina. Por el momento no le ha tocado ser parte, nunca, de la selección argentina mayor. No solo en este 2021, sino que durante toda su carrera. Hacemos una línea de tres defensores, que aparece en Neuén Pérez por el sector derecho, capitán de la selección argentina olímpica. Un tipo que se fue al Atlético de Madrid, que después de un muy buen paso por el fútbol portugués, apareció en las listas de la selección argentina durante el año 2020 para formar parte de ese grupo que llegaba a entrenar. En el 2021, ya con la camiseta del Granada en el comienzo del año y en este final de año con la del Udinese, no formó parte del seleccionado argentino. Y no solo eso, no le ha tocado jugar. Un tipo que siempre se tuvo mucha ilusión con lo que podría llegar a dar en Europa por el momento, no está teniendo ni los minutos, ni la consideración por parte de sus entrenadores como para que aparezca nuevamente un llamado al seleccionado argentino. Algo similar para Leandro Valerdi, un tipo de Scaloni. Un tipo que Scaloni lo llevó a los Juegos de la Alcudia, cuando era entrenador de la Sub-20, cuando fue vendido al Borussia Dortmund, fue un jugador que habitualmente convocaba a Scaloni porque creía en el desarrollo profesional de Leandro Valerdi. Hoy ya pertenece al Marsella y con Sampaoli no le está tocando jugar. A un jugador que durante las categorías formativas siempre se puso mucha ilusión en él. Se habló mucho tiempo de la dupla Neuwen Pérez-Leandro Valerdi, pero por el momento no es llamado a la selección y además no solo eso, le está costando hacer pie en su equipo. Dejó el Borussia Dortmund por falta de minutos, llegó al Marsella donde empezó jugando, pero en la actualidad habitualmente aparece entre los suplentes. Antes de continuar los quiero invitar a que se descarguen OneFootball, una aplicación gratuita que tiene todo lo que necesitamos para estar al día en el mundo del fútbol, el minuto a minuto de lo que está pasando en cualquier liga del mundo. Podés ir a tu equipo favorito, podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición, te dejo el código QR por si estás en una computadora o una tablet, lo podés escanear con tu celular y automáticamente te descarga la aplicación o si no con el link que aparece en la descripción. Recuerden, OneFootball para estar al día con todo lo que pasa en nuestro deporte. Ahora sí, continuemos. En el sector izquierdo de esta defensa de tres defensores ponemos a Marcos Zenezi, jugador del Feyenoord, un tipo que ya tiene un documental con solamente 23 años. Se lo ha relacionado con la selección argentina mayor, no pudo ir a los Juegos Olímpicos por prohibición de su club. Al mismo Scaloni le han preguntado por Marcos Zenezi y siempre dijo que estuvo en el radar. De hecho, a Marcos Zenezi le han preguntado por esta posibilidad de ser parte de la selección argentina y la respuesta del ex defensor de San Lorenzo fue que sabe que lo están siguiendo y que él tiene que seguir haciendo las cosas bien en Holanda. Quizás de todo el equipo, la mayor injusticia que en este 2021 no haya tenido una convocatoria a la selección argentina para verlo entrenar, para que respire selección, por lo menos en el año previo a un mundial. Sigue soñando con la posibilidad de estar en Qatar, aunque todavía, no solo en el 2021, sino que en toda su carrera no formó parte de la selección argentina mayor. Pasemos al mediocampo. Por el sector derecho Roberto Pereira, un habitual de Scaloni en el comienzo, pero con el correr de las convocatorias fue perdiendo minutos y más adelante su lugar. Era un tipo fijo en cada una de las listas y hoy por hoy no aparece. Se queda Scaloni con los seis mediocampistas que habitualmente convoca y no incluye a Roberto Pereira. Incluso hubo momentos que teníamos a jugadores entre algodones y podía aparecer la chance de que vuelva Roberto Pereira, pero en este 2021 el actual mediocampista del Udinese no tuvo participación en la selección argentina. Martín Payero, instalado en el fútbol inglés, en la Championship, en la segunda división del fútbol inglés. Un tipo que fue a los Juegos Olímpicos, que durante la preparación de la selección argentina sub-23 demostró que podía ganarse un lugar de consideración en la selección argentina mayor, pero no fue así. Todavía nunca fue convocado a la selección argentina. Sí fue a los Juegos Olímpicos. Dentro de lo pobre que fue la actuación argentina, fue de lo más destacado. Un tipo que se ganó el lugar en los Juegos Olímpicos, porque al principio no aparecía tanto en consideración, pero el presente en Banfield invitaba a que un mediocampista, con el tranco europeo que tiene Martín Payero, tenga su lugar en Tokio 2020 más uno. Hoy no parece estar cerca de la selección argentina mayor, pero es un jugador a seguir de cerca, para el futuro no tan lejano. Santiago Ascacíbar, hoy en el Jerta de Berlín, hoy siendo titular. Cuando no se podía contar con paredes, especulamos con la posibilidad de que vuelva a integrarse a la selección argentina, porque en los amistosos del 2018, en el comienzo del interinato de Leonel Scaloni, aparecía Ascacíbar y se repetía convocatoria a convocatoria. El estilo de juego de Argentina, con un 5 de juego y no de corte, con un mediocampo de mucha técnica, y no tan abocado a la recuperación, hizo que jugadores como Santiago Ascacíbar dejen de estar dentro del radar del seleccionado argentino. Eric Lamela, hoy en el fútbol español, dejó el Tottenham para sumarse al Sevilla. Entró como parte de pago de lo que era la ficha de Brian Hill. Finalmente, Eric Lamela demostró estar a la altura de un equipo que pelea la Champions, que pelea la Liga, que no es titular, pero cuando entra, da su aporte, no solo en el juego, sino también en goles. En más de una oportunidad, sobre todo en el comienzo de esta temporada 2021-2022, Eric Lamela demostraba que también era un hombre con gol y que seguía expectante a un posible llamado de Lionel Scaloni que durante el 2021 nunca llegó. Fue parte de la selección argentina desde la era de Martino, y en el comienzo del ciclo Scaloni también apareció en alguna convocatoria. Hoy parece ser que no está dentro de las preferencias del entrenador del seleccionado argentino. Alexis McAllister, jugador del Brighton, que alterna titularidad y suplencia, que está en ese proceso de adaptación al fútbol inglés después de su paso por Boca Juniors, que era la bandera de la selección argentina olímpica en Tokio 2020, pero no pudo mostrar su mejor versión. En el año 2019 fue convocado por Scaloni para ser parte de esos juveniles que venían a buscar roce a la selección argentina. Con el correo de las convocatorias dejó de aparecer y durante este 2021 nunca vimos a Alexis McAllister en una lista de selección argentina mayor. Pasamos a los delanteros. Mauro Icardi. Estuvo muy cerca, Mauro Icardi, de ser convocado en ese momento que Lautaro estaba entre algodones, que Alario y Agüero estaban lesionados, aparecía Mauro Icardi como la primera opción de la selección argentina. Dos días antes de que salga la lista de septiembre, se luxa el hombro izquierdo y se pierde lo que podía ser su retorno a la selección argentina mayor después de ser parte integrante. En el comienzo del ciclo Scaloni, en el 2019 no tuvo participación, en el 2020 tampoco y en el 2021 estuvo muy cerca de estarlo, pero una vez más se quedó en la puerta de otra convocatoria. Giovanni Simeone reclama selección para algunos porque hoy está pasando un gran momento goleador en el Elas Verona, en el fútbol italiano. Dejó el Cagliari para buscar mayor continuidad, para tener un presente prometedor como el que está teniendo y ser quizás él esa opción a Lautaro Martínez. Siempre que puede, deja algún mensaje esperanzador, también con intenciones de ser parte de la selección argentina, pero es otro de los jugadores junto a Icardi que después del interinato de Lionel Scaloni en aquel año 2018 dejó de tener participación en la selección argentina mayor. Sumé cinco suplentes a lo que puede ser esta lista. Uno es Dituro, el arquero del Celta, de gran presente en el fútbol español, que nunca se lo nombró para la selección argentina, incluso se hablaba de una posibilidad de que vaya a la selección chilena por una cuestión de residencia, porque llegó a España después de jugar en Chile, pero no hay que descartar un arquero que tiene un buen presente, como es el caso de Matías Dituro. Nicolás Capaldo, jugando en la Liga de Austria, jugando para el Salzburgo, jugando Champions League, alternando entre titularidad y suplencia y también dando un aporte goleador, podría ser otra de las opciones. A la selección argentina durante este año 2021, pero el sueño nunca se cumplió. Tiene que seguir esperando el ex mediocampista de Boca Juniors. Oscar Trejo, mediocampista de El Rayo Vallecano. Gran presente, tiene 33 años, no juega en el Bayern Múnich, pero es un jugador interesante. Argentina no tiene muchos mediocampistas. Y en esta rueda de Scaloni de buscar quizás el mejor plantel, no hubiese sido una locura contar con uno que nunca estuvo en la selección argentina, pero que tuvo un gran año como Oscar Trejo. Sabe que la edad es un impedimento, pero está demostrando que no le pesa, a la hora de ser quizás uno de los 10 mejores mediocampistas que tiene hoy por hoy el fútbol español. Lucas Bollé, lo hablaba en el video anterior. Gran presente el de Lucas Bollé en el Elche. Nunca tuvo selección, pero es un jugador interesante en esto de buscar el reemplazante a Lautaro Martínez, el sustituto al nuevo titular después de la puerta abierta que deja Sergio Agüero. Y cierro con Manuel Lanzini, enganche del West Ham, que después de lo que fue su lesión en el 2018, le costó volver a sentirse importante en el equipo, recuperar ese protagonismo que lo llevó a estar en la lista del Mundial de Rusia 2018, que por lesión tuvo que abandonar la concentración antes que comience el Mundial y además volvió a alejarse de la selección argentina. Fue convocado por Scaloni a la vuelta del Mundial, una vez recuperado de su lesión, para mostrar el interés del entrenador de tenerlo cerca y de darle la posibilidad de reintegrarse a la selección. Después de ese gesto por parte del entrenador, no volvió a ser convocado y en este 2021 no fue la excepción. Este es mi once y mi banco de suplentes de jugadores no convocados a la selección argentina durante el año 2021. Te invito a que te sumes al juego, a que hagas tu once de no convocados a la selección argentina. Los invito a que se peguen una vuelta por el podcast, estamos subiendo habitualmente media horita un poco más de selección argentina en un formato distinto en cualquier aplicación de podcast. Les dejo un fuerte abrazo y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.